Ahora está mejor. Está un poquito mejor. Soy esclavo del cuerpo. ¿Esclavo del cuerpo? Claro, porque mi cuerpo va... O sea, mi cerebro no deja que baile, pero mi cuerpo maneja todo. ¿Te salió el pasito del murguista? No me va a salir nunca en la historia. No, aparte se van bailando. Aparte decidieron que la murga tenía que entrar bailando. Y claro, ha sido horrible. Soy horrible bailando murga. ¿A verte? No, soy... Ay, pobre, está medio duro. No, 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 yo te bailo, no pasa nada. Hacen como una cosa como acá, pero esto... No, te sale, te sale. No, no, pero esto es tipo marcha camión que es en el... Pero yo te digo, entran... No sé si puedo meter una... Sí, sí. Pero entran como bailando. No, así no creo que entran. No, no, pero entran, no sé cómo explicarles. Entran como corriendo de un lado al otro, pero bailando. No lo puedo hacer ahora porque no me sale, a eso voy. Claro. Lo que quiero mostrar es que van con velocidad de un lado para el otro, de un lado para el otro. Imagino que corrió... Y como que se cruzan, hacen trenza. Ah, claro. Vos decís eso que no. Pero tendrías que pedirle a algún murguista que te enseñe. Sí, 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 tendría que. ¿Y ya te probaste algún traje o algo? No, 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 todavía... La prueba de misión es con remera, viste, bartero. Ay, Dios querido lo que va a transpirar el nene. No, no, no. ¿Sobre de transpirar mucho? No. No, una por si poco. Sí, horrible, sí, transpiro un montón. Soy medio enfermo. Claro, lo que pasa es que a diferencia de los espectáculos de revista, ustedes tenían de repente un descansito, no importa, dos o tres minutos para cambiarse. Sí, pero te vas... Acá no. Acá con el traje. Acá son todo el tiempo. ¿Por ahí? Claro, pero aparte estás todo el tiempo en escena... Perdés dos o tres kilos por show. Claro, estás todo el tiempo en escena y de verdad lo musical y lo coral o algo te eleva a un nivel de intensidad que, de verdad, si no la sabés manejar, por suerte yo tuve la posibilidad de hacer prueba de misión para empezar a aprender ya con algo previo a lo que va a ser el carnaval. Porque de verdad, después yo me escuchaba y estaba todo gritado, estaba... Pero de verdad, porque te subís a un nivel de intensidad que no, no. No, hay que bajar, hay que tratar de seguir siendo uno hablando común y corriente, aun cuando está tocando la batería. Eso es rarísimo para mí. Viste, hablar arriba de... Y es como, por favor, paren, paren esto, paren, o sea... Hermano, hoy decías vos lo que ha cambiado, ¿no? En tan poco tiempo, hacer radio, hacer televisión, tener esta posibilidad y esta exposición de estar en dos formatos acá en la tele de programas que la gente los elige. Uno muy familiar y el otro es el lugar de amigos, pero que ya lo ha comprado y que cada uno del otro lado como que hace ese tiempo para verlo. ¿En qué te cambió? Pa, no me hagan emocionar. Claro, muchas, muchas cosas. No es casual que esté Lu acá también, o sea, nosotros hemos laburado mucho, remado mucho y seguiremos remando. Parece como que uno cuando tiene la posibilidad de estar en un programa en la tele deja de remar y no, ni una cosa ni la otra. Pero la realidad es que a mí me cambió, a ver, la tele para mí, la tele, la radio y, bueno, la murga ahora, es la posibilidad de encontrarse con diferentes tipos de público, pero sobre todo de obtener un cariño de la gente que es increíble, vos. Es increíble lo que pasa en la calle. Yo sé que ustedes están mal acostumbrados, pero a mí me vuelve loco. A mí me vuelve loco ir a Cerro Largo y que te espere gente afuera. Claro, que hablen del programa. Que espere una cola de gente para sacarse fotos. Es ridículo. Y que te hagan revivir de repente esos momentos que ustedes vivieron en el programa. Y te digan, sí, ayer que... Y vos decís, qué lindo, ¿no? Es tremendo. Es un sueño, de verdad. Es muy emocionante. Uno trabaja para que eso suceda. Igual, claramente, la gente es la que elige y es a quien estamos agradecidos, a quien estoy agradecido, ¿viste? La gente te levanta el pulgar o no y es eso. Uno hace todo lo mejor que puede. Nadie que no lo eligen lo hace a propósito. Pero también de alguna forma... Perdón, pero también de alguna forma te hacen sentir que estás en el lugar correcto. Porque si no, también te lo hacen saber, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que uno está en el lugar correcto si está contento con lo que hace, está afín con lo que hace y lo hace con honestidad y con respeto. Yo soy muy honesto. Yo soy lo que soy en cualquiera de los ámbitos donde estoy. Soy lo que soy, ¿eh, Lucía? ¿Eh? Es lo que es. No, pero digo, soy eso. Soy eso. No pretendan mucho más de mí. Soy un poco eso. Y trato, para mí, el arte o el artista o el comunicador, no es la palabra porque no me considero, pero cualquier persona que está comunicando algo, abajo o arriba de un escenario, tiene que ser honesto. La honestidad para mí es el principal valor. Y si vos te tenés que definir justamente con esto que decís, ¿cómo te definís? ¿Esos actor, estandapero, comunicador? Comediante. Comediante. Y soy un comediante, sí. ¿Es donde te sentís bien? Sí, sí, sí. Y de repente que entran todos los demás. ¿No es un comediante haciendo radio, un comediante? Sí, yo... Lo que pasa es que, claro, la palabra comediante está... Es difícil de llevarla a cabo porque te exige todo el tiempo estar haciendo humor, que de hecho en este instante no lo estoy haciendo. Pero soy una persona, primero que nada, ¿no? Pero si me decís un rol artístico, sí, yo creo que comediante es lo que me quedaría más... ¿Y qué te hace reír a vos? Mi hijo es fantástico. Mateo es lo más grande que hay. A nosotros también nos hace reír. Mateo es lo más grande que hay. Es la persona que más me hace reír, la persona que más me hace enojar en la vida al mismo tiempo. Todos los días. Es maravilloso. Mateo el otro día me dijo que... Yo lo grabé en una historia, es que no quería ser famoso, pero me lo dijo... ¿En serio? Y fue de verdad, ¿eh? Y fue como un momento de decir, ok. Empezó su opinión de verdad de lo que quiere. Se sentó y me dijo, papá, no quiero ser más famoso. No quiero ser más. Sí, claro. Lo que pasa es que también de alguna forma ustedes lo llevaron a eso. Porque él es famoso. Entonces él dice que no quiere ser más famoso. Y le digo, ¿por qué? Dijo, porque la gente es pesada, papá. La gente me pide fotos, dice. Ah, no, 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 no. Entonces me moría la risa. Claro, claro. Pero dijo, la gente es pesada como un planteo de adultos. Claro, seguro. Entonces a los 5 o 10 minutos le digo, bueno, hijo, está, no grabamos más videos ni nada, no apareces en ningún video. Yo hace mucho, hace ya tiempo que ya casi que no grabo nada con él. Porque no quiere, básicamente, no le gusta, no le está gustando tanto. Cobra. Y cuando le dije... Decía la verdad. Y cuando le dije... Te pide cosas a cambio. Sí, te pide cosas, sí. Claro. Sí, yo grabo si me das unas papitas. Pero está bien, se está haciendo valer. ¿Qué se dice? Aprendan, chicos. Es un trabajo, claro. Entendió todo. Aprendan a negociar. ¿Entendió cómo es esto? Claro. Por supuesto, es un intercambio. Y le dije, bueno, está, hijo, no te grabo más. Y ahí se ve que se dio cuenta y dice, ¿y la gente cómo me va a conocer después? ¿Y cómo me va a seguir? ¿No me puede seguir? No, no, grabame, grabame. Claro, claro. ¿Tiene seguidores? Ah, tiene seguidores. Qué maravilloso. Y se puso un casco, dice, a partir de... O sea, ahora voy a salir así a la casa, si no la gente no me conoce. Con un casco de Power Rangers rojo que tiene. Es muy grande. Muy grande, divino, divino. Bueno, contanos del show en el Teatro Movie que vas a estar presentando. Bueno, hablando de agradecimiento, una locura. Hace unos días sacamos 10 funciones a la venta en el Movie. ¿Cuánto kiosco, no? ¿Qué lo parió? ¿10 funciones? Sí. Y no quedan. O sea, queda, creo que para el jueves 9 de diciembre a las 10 de la noche quedaban algunas. ¿Te das cuenta lo que son 10 funciones? Sí, una locura. Por eso, yo me emociono. Estoy muy feliz. Con lo que pasa. Es increíble lo que pasa con la gente. Y bueno, está. Así que en movie.com.uy pueden entrar. Que creo que quedaban algunas para el jueves a las 22.15, jueves 9. Son las únicas, la única que queda para esas 10 funciones. Y después en el interior, que voy por la función número 37. Estoy feliz, feliz y agradecidísimo con la gente del interior. Me queda solo Artigas, que este año no llego, es tan lejos. No pude coordinar, pero me queda solo Artigas por visitar este año. Y bueno, tengo el 19 Rivera, el 20 Tacuarembó y el 24 Fraiventos. Estamos hablando de noviembre, ¿no? 19 Rivera, 20 Tacuarembó y el 24 Fraiventos. Esas son las tres fechas que me quedan de la gira. Uno se pregunta cómo te da la energía, el tiempo, el gelécto. Y amo profundamente lo que hago. Es una maravilla. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Entonces, es más fácil. Y si la gente acompaña, es una locura. Siempre soñé, siempre soñamos. Yo la incluyo a Lucía porque de verdad la incluyo. Y siempre me va a pasar porque es así. Porque no solamente nos incluimos como padres de Mateo. Yo me incluyo con ella laboralmente hablando. Que conectamos en una cosa muy parecida. Siempre soñamos poder vivir. Y que mucho tiempo trabajaron juntos y justamente quizás armaban de alguna forma el mismo guión. ¿Y quién te dice que no se vuelva? Opa. Algún espectáculo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, puede ser, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Ya está, ya está. Vos decís el qué y yo digo Mercurio Retrógrado. Y ahí estamos. Pero capaz que un día podemos volver a hacer un espectáculo grande. Nosotros queríamos hacer en su momento ex, ¿te acordás? Fue como un vaticinio. Claro. Porque nosotros, creo que ya lo hemos contado, pero nosotros acompañamos lo que fue nuestra pareja en su momento con los mismos espectáculos que hacíamos. Sí, sí, sí. Fue como... Muy loco. La pareja, después vino Mateo, o sea, todo eso. Claro. Primero se conocían, después eran pareja. O sea, después tenían un hijo. Después había crisis y lo que venía era ex, justamente. Claro. Era el espectáculo que venía y que puede venir. Porque todo lo que hacen para vender y hacer shows. No, pero yo qué sé. Somos familia, vamos a seguir conectados. Pero nos gusta, admiramos lo que hace el otro, me parece. Pero aparte, y está hablando en serio, tienen un muy buen relacionamiento, ¿no? Nos llevamos bien. Que eso es fundamental. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno. No, no tomes más agua, no. No, no, no. No, no, no. Se acordó de Nacional. Por favor. Fijate. Ay, desciéndale a su compañera. Pensá que cuando yo venía acá. ¿Qué? No, claro. No hay malíos, ¿te das cuenta? No, no. Escuchame, habrá con mis representantes si querés que trabaje conmigo. Buenas representantes. Facuto Giordano se llama, mirá. Mirá. Ahí está. Acuera de Facuto. Clarísima. Ahora. ¿Vos te manejas solo o tenés representantes? No, más solo. Más solo. Ay, pobre, le gusta. Ay, pero que capricornio. Para eso, ¿cómo Leonardo DiCaprio? Que no quiere... Yo manejo a todo el país solo. Porque sos de capricornio y no querés largar un mango. Decí la verdad. Decirle la verdad a la gente. No, no. Toda la... Toda la guarda. Toda, sí, nada. No, no, no. Lo que pasa es que, Lu sabe, pero yo soy muy obsesivo del trabajo. Tengo grandes defectos. Uno de ellos es ese. Y a mí cuando estoy en plan laburo, es plan laburo. No jodo a nadie, pero plan laburo. Entonces, de verdad, me ha tocado ir acompañando a cosas y es otro plan. Y yo, viste, a mí me gusta estar conectado en eso. A mí me gusta plan, vámonos todos de vacaciones. Voy, actúe, vengo y seguimos. Sí, no, yo soy más... Lo tuyo es más chuchuá, chuchuá. ¿Qué es? Bueno, ¿cómo estarán para jugar al pie de la letra? Ay, ay, ay. Hay apuestas. Uno contra dos. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que ser? Si gano yo, Cuca le regala a Mateo una camiseta nacional. ¡Bien! ¡Uh! No, no. Si ganas vos, yo te lo he visto de peñarón de la vida abajo. Hay dos cosas. Y a vos en el medio. Le pedimos a Martín una camiseta nacional. Yo no voy a jugar. Pero te hagan en serio. Es un chico. No, para mí tipo negocio en un fin de semana entero. Allá tenés un punto. Ahí está. Vos venís de este lado, Lu. Recuerden que soy un señor de 90 hoy, ¿está? Bien. Al pie de la letra. ¿Qué hay que hacer? ¿Cantar? Ok. Al pie de la letra. No. Cuidado, no. No, no, para ahí. Ahí está. Está calculado. Ay, Dios. No, no calcula. Está bien. Capricornio, queridos. Capricornio. Porque la marca está sola acá. Allá no hay marca. Atención. ¿Cómo no va a haber marca? Capricornio, ascendente, Capricornio. No le gusta perder la bolita. Estás en línea azul. Nosotros mostramos una letra y lo primero que te venga de una canción, puede ser el estribillo, puede ser el arranque, puede ser que lo diga, puede ser la palabra, tenés que cantar esa canción. ¿Te entiendes, Carla? Pero no podés avanzar si no sabés la canción. Te voy a pedir que me hables bien. Yo te voy a pedir que me hables bien porque yo no convivo contigo ni tengo una cosa. Cargá. No, no, no. No andes mojando a mis compañeros de trabajo. Ubícate. Porque veo que te estás adelantando. Juicio, Germán. Tenés que tocar. No podés cantarla ahí. Tenés que venir y tocar. ¿El primero qué? ¿Ok? No me tires agua. Pero tomá el agua si no me vas a poder cantar. Bueno, vamos. Calabá el agua. La primera. Prantas. ¿Listos? La letra es la S. No la sabes, perdió. Vale, vale. Diez. Nueve. Si la vida no quiere, ¿qué crees? Uy, me fui para ese lado. Está bien, está bien. La vida no quiere, ¿qué crees? Si sos porrero, sos porrero. No, no fuimos porro, no fuimos porro. No como otras. Vamos. Pero nuestro director dice que tiene que cantar una partidita. Sí, hay que ir con una canción en la camisa. No es así porque... ¿Eh? No, pero cantá en pedacito porque no sabemos... Si la vida no quiere que crezcas, yo te planto de nuevo y a ver, si esta vez tengo un poco de suerte... Le está cantando la marihuana. Perfecto. Perfecto. Uno a cero. ¡Uno a cero! Uno a cero. Uno a cero. Vamos por la segunda. Ay, para que desarmeto. Vamos por la segunda. Vamos, vamos, que está claro. Segunda letra. La T. Pero sale antes, sí. Sale antes. Claro. Sale antes. ¿Cómo es? La cantá. Vamos, vamos, cante. Cantá, está pensando. Ah, pues yo, claro. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibración. Bien. Yo quiero decir... Acá, que es la cámara del chulo, es mi cámara. Quiero decir que él está saliendo antes de ver la letra y no importa. ¿Cómo voy a salir antes de ver la letra si...? La honestidad, en su caso, es mucho más importante que ganar. La honestidad es la honestidad. Pero vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pará en todos! ¡Once y once! Un deseo. ¡Ay, pará! Listo. Uno solo, chiquilines. Bien. ¿Pidieron todos? Ah, no se cuenta, no se cuenta el deseo. Segunda letra. Va, ¿eh? La tercera, la tercera. La tercera. No, pará, pará. ¿Ves? No sabía. ¿Ves? 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 ¿Canta? ¿Cuál letra es? Ah, no, mire. ¿Canta? ¿Qué? Perdió. Un punto para Lu Rodríguez. ¡No! ¡Roto! Anduve por las calles roto. Muy bien. ¡Excelente! Ahogando tu recuerdo. Primero, mirá la letra. No, es que haces trampas, sos tramposo. Cuarta letra. Vamos por la próxima letra. Es M. Hice lo mismo que yo. Mirá. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. No la sabía. Todo lo que había tomado se le subió pronto a la cabeza. Muy bien. O sea, dos a dos. Dos a dos. Dos a dos. Próxima letra. No te adelante, Germán. No te adelante. Que después no... La letra es... Ah, sí vi la letra. No la veía. Oh, dale. Oh, dale. No sé qué dice. Oh, dale. Gracias, Cata. Está bien. Vamos, Cata. Sí. Bueno, vale. Muy bien. Bueno. Vámonos. A mí está con la O. Pero, pará, pará. ¿Cómo? Pará. ¿Pueden explicar el juego? Porque parece que yo estoy haciendo trampa todo el tiempo. No. O está mal explicado el juego o yo soy un tramposo. ¿Sabés que me adocas? ¿No es ver la letra y correr? Sí, pero tenés que saberla. ¿Qué estoy haciendo, Esteban? No te hagas el B. Estoy viendo la letra y corro. Pará. Yo no veo la letra. Ah, voy más atrás y la de la señorita primero. Voy más atrás. Voy más atrás. La letra es... Y. Ay, mira el duro. El duro veo. Yo no puedo jugar en estos tres. Y. A ver, estás pensando. Estás pensando. Eh, yo, eh. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocará tu puerta. Yo, que te conozco a ti. Dios no quiere cosas grandes. Me atrevería a decir que estás arrepentida. Muy bien. ¿Eh? Para que quedó todo es acomodado. Cuatro a dos. Un temún. ¿Ustedes vieron cómo le pega con lasaña que le pega al... Cuatro a dos. Para un temún, eh. Próxima letra. ¿Eh? ¿Un temún? Temún. ¿Un temún? ¡Ya! Ay, no ve tan púa, vas. Prontos. Ya. Listo. Ya. La G. ¿A qué? No, que no me dejes ganar, andá, dale. Pero no es para dejarte ganar. Ay, no le sirve nada, chiquines, basta. ¿Qué estás pensando? Estás pensando en la canción. Mirá, mirá. No. Dale. ¿Qué? Ya está. ¿Está? Está. Ninguno sabe una canción con G. ¿Cuál? No, gracias tiene que estar en mil canciones. ¿Eh? Gracias a la vida. Gracias, Marcela. No, esa es la canción. Ya está, ya está, ya está, ya fue, ya fue. Gracias, todos los copas. Vamos, vamos, vamos. La próxima es... ¡Uh! ¡La Jota! No sé. Júgate, júgate, júgate. Júgate conmigo. No, no. Cuatro, tres. Ah, ¿se lo dieron? Estaba fantástico, fantástico. Ya veo cómo viene la cosa, perfecto. Está tranquilo, tranquilo. La primera letra. Y es la... F. No, pero... ¿Qué? Lo que pasa es que ya sé cuál es mi error. Yo pienso en la canción, Adelio. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta 5-3 te gané. Es un fraude. Es un fraude. Para, 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 para. ¡Olé! Para, 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 para. ¡Olé! Para, para, para. Muy bien. Fue un fraude ganó, hermano. Excelente, excelente. Excelente, Mateo, ya lo veo. Fui, sí, sí, igual. Con trampa, con trampa. Fue fraude, fue fraude electoral. Todo vestido de amarillito. Un poquito de trampa, pero bueno, está. Qué tremendo. Un poquito de trampa. Horrible. ¿Qué trampa dices? La gente en su casa sabe, la gente sabe. Qué maravilla. Bueno, Germán, repetimos, entonces, ¿cuál es la última función que queda? Bueno, última función que se sacó a la venta, que se sacó ayer, por eso decía que es nuevita, el 9 de diciembre a las 22.15 horas en el Teatro Mubi. Las entradas las compran en elmubi.com.v o en la boletería. Y bueno, si sos de Rivera, Tacuarembó o Fray Ventos, nos vemos ahora, la semana que viene. Te va. Germán, un placer. De verdad. Gracias por la onda. Si queremos, nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con la bella Camí. Te vemos, te escuchamos, Camí.